Hoy hemos querido recibir en el Palacio Consistorial, en la casa de todos los cartageneros, a Juana y a Mercedes y por supuesto al presidente también del club, que ha sido el ganador absoluto de la Ruta de las Fortalezas. Siempre hemos dicho que la Ruta de las Fortalezas está hecha por y para Cartagena y además con ese vínculo que hay con nuestra Infantería de Marina, que es una de las pruebas más emblemáticas y que sin duda es la mejor carta de presentación que tiene Cartagena. Y es así, tiene un gran impacto, mucha difusión, se le da mucha visibilidad, ya puedes ganar muchas otras pruebas y competiciones durante todo el año que quizás no tiene el mismo reconocimiento, sobre todo popular, por parte de todos los cartageneros como tiene esta ruta. Sin duda quienes van a llevar la marca de Cartagena de la Ruta de las Fortalezas por todos lados y quienes van a ser un ejemplo a seguir son dos cartageneros, a Mercedes y Juana y sobre todo, como dice el presidente de su club, José Luis, con esa sencillez, con esa humildad y con esos valores que sin duda pueden transmitir a miles de jóvenes que pueden tener en ellos un ejemplo de estilo de vida y que es lo que defendemos nosotros desde el Ayuntamiento, la apuesta por el deporte, la apuesta por la cultura, la apuesta por convertir a Cartagena en uno de los destinos de referencia en este tipo de competiciones y de eventos. Bueno, el momento de la llegada muy emotiva, muy emotiva, o sea, algo que estamos persiguiendo de hace tiempo, entrenando duro y el hecho de ver que llegas primero, que obtienes ese premio, pues oye, me caían las lágrimas, ¿sabes? O sea, pude entrar con mis pequeños, pude entrar tranquilos, relajados y disfrutarlo a tope, así que... Y luego ya, pues lo que hemos dicho, o sea, después ha sido tremendo, o sea, dos horas y media respondiendo a WhatsApp esa noche, reconocimiento en la calle, reconocimiento en el trabajo, o sea, algo que no había vivido en mi vida y de hecho es que yo creo que me supera las expectativas mucho más allá de lo que yo tenía previsto, vamos a... Pues eso, muy contentos. En cuanto he llegado campeona, 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 cantando, tenían la canción más que preparada y aprendida ya y nada, pero enseguida, ¿qué te han regalado? ¿Cuál ha sido el premio, señor? ¿Qué premio? ¿Me lo has traído? Bueno, pero muy contentos, la verdad que es lo que hablamos, ¿no? También los valores que se pueden transmitir a través del deporte, sin duda, de disciplina, sacrificio, de constancia y para mí también es un orgullo, ¿no?, el poderle transmitir a ellos desde chiquitines esos valores. Es verdad que coincidimos mucho en esa filosofía, ¿no?, de que era un objetivo que teníamos ahí y bueno, pues si no, pues llega, no llega, al final es una carrera, es un estilo de vida, es un hobby, vale, pero cuando consigues ese objetivo se convierte en que es verdad que los sueños se cumplen. Es verdad, o sea, yo el año pasado acabé la Ruta de las Fortalezas y a José Antonio Agüera, compañero nuestro de equipo, le dije el año que viene tengo dos retos, una es Maratón de Valencia y otra es intentar ganar la Ruta de las Fortalezas y bueno, pues aquí estamos, ¿no?, era un objetivo a año vista conseguido, o sea, yo para mí es un sueño porque como bien he dicho antes Mercedes, realmente es una prueba tan larga que puede pasar tantas cosas, o sea, hay tantas circunstancias que te pueden dar tras lo que tú has entrenado durante tanto tiempo que ya no es solo el esfuerzo que tú hayas hecho, sino la suerte, entre comillas, que hayas podido tener para poder llegar a ese punto, ¿no?, y que se dé esas circunstancias. Conozco a mucha gente que sin entrenar se ha metido sus 50 kilómetros y las ha hecho, pero eso pone en riesgo la salud de una persona. ¿Se puede hacer? Sí, pero esto requiere un poquito de entrenamiento. Mínimamente ser consciente de dónde vas y tener un mínimo de forma física para poder afrontarla, por lo que hablamos, pues si le das prioridad a la salud, pues que te respete esa salud y poder... Dicho esto, con tres meses que se ponga en nueve días, pues el año que viene la hace, o sea, sin problema. La coincidencia de que los dos sean corredores de nuestro club y cartageneros, pues nos llena de orgullo. Agradecer esta recepción de la alcaldía y de Noelia, la alcaldesa, de este reconocimiento público a los dos corredores. Y, bueno, una coincidencia este año que hayan sido los dos. Son dos personas que llevan con nosotros muchos años, que se han crecido como aletas en el club y que han llegado a este punto, en el cual, pues bueno, pues para mí es un gran orgullo de que los dos hayan conseguido este triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!